...que emite la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cual elementos de la violación y investigación del delito esclarecen un homicidio y dos homos calificados en la gravedad de taxistas, además de varios homos en la zona sabana. La Procuraduría General de Justicia del Estado informa el esclarecimiento de diversos hechos delictivos registrados en el Estado, entre ellos el homicidio y el homo calificado a un corruptor del Servicio Público o taxi, que derivó en la detención de Juan Bisueta Oséndiz, alias El Najo, Jairo Alberto Martínez González, Isabel Tolentino González, alias El Jaón, Ulises Martínez González, Francisco Cruz Monséndiz, alias El Gallo, Orlando Pérez Camacho, alias El Solitario, Francisco Javier Pérez González, alias El Pelón, Armando Aboliz Pérez, alias El Bufas, Juan Carlos Abregui Zúñiga, Islava El Saldiva, Amar Garbera Ledesma, alias El Quemado, y Mario Alberto Trejo Ledesma. Los hechos, el 1 de mayo del año en curso, el Ministerio Público Investigador inició la evaluación previa 9D-887-2010 por el delito de abono con violencia en agrave de un chofer del Servicio Público. En su declaración ministerial, el afectado manifestó que al circular por la zona sur de la ciudad, tres sujetos le solicitaron un viaje con dirección al municipio de Guimilpan, y cuando atravesaban un paraje solitario, el conductor fue amagado con un arma blanca, al tiempo que era amenazado para entregar sus pertenencias de valor. Durante el fortajeo, la víctima logró huir del lugar y los agresores se apoderaron del vehículo. Con la intervención del Ministerio Público Investigador y un trabajo profesional de los agentes de investigación de delitos y peritos, las investigaciones continuaron encaminadas a la localización del vehículo y detención de los problemas forzables. Las indagatorias de los elementos investigadores y el apoyo de la Policía Municipal de San Joaquín dieron como resultado la ubicación de un taller mecánico en la comunidad de Santana, en aquel municipio, donde organizaron una inspección en el lugar, se encontraron piezas automotrices que coinciden con la unidad del servicio público composta como robada. Dicho negocio pertenece a Francisco Bruno Zeniz Álex El Gallo, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Derivado de su declaración y aunado a las indagatorias de los agentes, se acreditó su probable participación en los hechos que se investigaban, además de escarrizar la participación de Francisco Javier Pérez González Álex El Pelón y Orlando Pérez Camacho Álex El Solitario, quienes al ser cuestionados detallaron que el vehículo lo vendieron en parques. Al continuar con las pesquisas, los elementos de los grupos de investigación del delito de Cadereguita de Montes y Ezequiel Montes, así como la coordinación de abogos y recuperación de vehículos de la Procuraduría, se estableció un modo similar del plan en un hecho que también se investigaba, condicionado con el abogos con violencia y un homicidio a un taxista, cuyo vehículo fue abandonado cerca de la comunidad de Casa de Máquinas en el municipio de San Joaquín, en un parador conocido como la Curva del Amor. Para entonces, los agentes estaban trabajando sobre diversas líneas de investigación, coincidentes en el hecho de que varios sujetos pretendían vender un vehículo en color amarillo marca Nissan en el municipio de San Joaquín. Ante ello, se abocaron a la localización y detención de Jairo Alberto Martínez González, Ulises Martínez González, Juan Vizuelta Ursenis e Isabel Tolentino González. Al ser puestas a disposición del Ministerio Público, se confirmó su participación en los hechos. No obstante, la autoridad solicitó al juez la mirada cautelar de Orlando por un periodo de 30 días que inició el pasado 9 de noviembre, con el propósito de continuar las investigatorias. En su declaración ministerial, Francisco Javier Pérez González, Álex El Pelón y Orlando Pérez Camacho Álex El Solitario, confirmaron que habían ofrecido el automóvil destinado para taxi a Jairo Alberto Martínez González para que lo vendieran. Al mismo tiempo que Jairo Alberto Martínez González se lo ofreció a Amado Aguera Ledesma, alias El Quemado, pero en dificultades de vuelta, optaron por abandonarlo en el parador. Con la detención de los involucrados y la puesta a disposición de los mismos, se esclareció que el solitario y el pelón estaban involucrados en la promoconvenencia y homicidio registrado el 23 de agosto del 2010, donde un taxista fue lesionado con norma blanca y producto de esas lesiones perdió la vida. Hechos que se registraron en la evaluación previa 1-744-2010. A la volví en declaración ante la autoridad, los imputados decidieron en manifestar que el bien señalado le hicieron la parada al conductor del vehículo de alquiler en las cercanías de la colonia de Baja Ocarra de esta ciudad y le pidieron un viaje con dirección al municipio de Guimilpan. Previamente los sujetos acordaron la homicidia de los homo al conductor. El pelón subió al vehículo y ocupó el asiento detrás del conductor, mientras el solitario se puso en el decopiloto. En determinado momento, amagaron con un arma blanca a chopé y lo lesionaron en diversas ocasiones, dejándolo abandonado en la carotera de Guimilpan. Con la detención de los involucrados y el seguimiento de los diversos sistemas informativos de la Dirección de Investigación del Delito, se estableció que Amado General Edesma, el quemado y Juan Carlos Aburín Zúñiga participaron en el robo de un martillo hidráulico en el municipio de San Joaquín, lo cual quedó sentado en la evaluación previa. De igual manera, Juan Carlos Aburín Zúñiga e Isabel Saldívar se encuentran presionados por un morbo con violencia a una distribuidora de gas ubicada en el municipio de Ezequiel Montes, hecho que dio inicio a la averiguación previa de Ezequiel Montes, diagonal 144, diagonal 2010. Por estos hechos, Isabel Saldívar y Juan Carlos Aburín Zúñiga fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial e internos en el Centro Preventivo de Ejecución de Sanciones Penales como por las responsables del delito de abogos calificado. Por cuanto ve, a Amado Herrera Ledesma, al momento de su detención, contaba con una orden de atención vigente en su contra por el delito de abogos calificado dentro del proceso penal 155, diagonal 2010, a la mitad del juzgado mito de primera instancia penal de Caderita de Montes, por lo que también fue internado. A un lado al anterior, el Ministerio Público Investigador con señal en breve, a Juan Isuelo Abséndiz, alias El Najo, Jairo Alberto Martínez González, Isabel Tolentino González, alias El Jamón y Ulises Martínez González, ante la Autoridad Judicial como por las responsables del delito de abogos calificado, cuya pena de prisión podría ser de hasta 5 años. A Francisco Promo Abséndiz, alias El Gallo, como por las responsables de abogos calificado en su modalidad de desmantelamiento, cuya pena sería de 5 años de prisión. A Orlando Pérez Camacho, alias El Solitario y a Francisco Javier Pérez González, alias El Perón, por los delitos de homicidio y de abogos calificados, alcanzando una pena de hasta 50 años de prisión y 15 más por cuando vea el delito de abogos.